Vamos a dar inicio entonces de forma formal o de manera formal, disculpen, de manera formal a nuestra clase. Nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, muy buenos días, Antonio. Un gusto que estés en la clase. De verdad que ustedes son muy responsables. Generalmente somos los mismos, así que encantado de que ustedes estén acá conectados y que sean tan pero tan responsables. Bueno, vamos a hacer la oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ok. Vamos con la oración de nuestra Virgen María que dice Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos las puertas del cielo abiertas y vamos a pedirle a Dios o a nuestro Padre Celestial que cuide de cada uno de nosotros, que nos abra los caminos, que nos ilumine y que nos guíe cuando estemos desorientados. También que nos provee de muy buena salud y que pueda cubrir con su santo manto todas aquellas personas que están en peligro y necesitan que él intervenga en el nombre de Dios. Amén. Bueno, mis niñitos, vamos a hacer una actividad. Les dije que hoy vamos a hacer una actividad con nota al libro que no requiere de mucho. De hecho, vamos a hablar sobre la indecisión y la importancia que tienen nuestras decisiones en cuanto a nuestro futuro. Y cuando nosotros nos dejamos influenciar por otras personas, dejándonos llevar por la perspectiva de los demás y no por la perspectiva propia. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema. Así que yo voy a compartir pantalla para profundizar un poquito sobre este tema y vamos a hablar sobre una persona o yo les voy a mencionar acá la historia de un joven que es un poco indeciso, que le cuesta tomar decisiones y motivado a muchas a muchas situaciones. Pues ya ustedes van a conocer un poquito de esta historia. Así que me permite. Así que les vamos a dar inicio a la clase, pero antes quiero verificar acá quién es usuario Zoom, porque tengo un usuario Zoom y no sé quién es. ¿Me puede decir por favor quién es usuario Zoom para cambiarle el nombre? Ah, Martina. Ya Martina, creo que tienes problema con el internet porque entras y sales. Ok, voy a compartir pantalla para así continuar con nuestra clase. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de las decisiones. Por eso acá les digo, se titula es tu decisión toma de toma de decisiones responsable. De eso se trata nuestra clase. De eso se trata nuestra clase. Nos vamos a saltar esta parte porque ya obviamente lo hicimos y vamos con el objetivo de nuestra clase. Déjenme colocar esto acá. Ahí, pero vamos a colocarlo acá abajito para poder ver. Ok, acá les menciono que el objetivo de nuestra clase es demostrar habilidades de tomas de decisiones y comportamientos responsables en las relaciones personales, tanto en la escuela como en contextos comunitarios. Prácticamente lo que se quiere lograr en esta clase es que nosotros podamos ver la importancia que tiene la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que nosotros tomamos son importantes y aunque ustedes no lo crean, nosotros todo el día tomamos decisiones, todo el día. Hasta cosas súper simples, como por ejemplo, lavo la loza ahora o la lavo mañana. O la lavo mañana no, o la lavo más tarde. ¿Me conecto a clase o no me conecto? ¿Me levanto de la cama a esta hora o no me levanto? Aunque no lo tomemos en cuenta, nosotros tomamos decisiones todos los días y muchas decisiones desde lo más simple hasta unas más complejas que nos toma tiempo recapacitar en ellas o decidir. Entonces, por eso acá yo les menciono que la toma de decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en los diferentes contextos. Puede ser en el ámbito empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, entre otros. Pero la toma de decisiones es algo personal que nosotros tenemos que tomarnos un tiempo. Por eso yo siempre les he dicho en muchas clases que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión o vayamos a responder a algo, no respondamos a la primera. Tomémonos nuestro tiempo para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque toda decisión que nosotros vayamos a tomar va a tener una consecuencia, bien sea positiva o negativa. Entonces, vuelvo a insistir, no estamos obligados a responder a la primera. No estamos obligados a responder en un tiempo determinado, obligado, justo ya porque tienes que... No, tómese su tiempo. Y no es que me voy a tomar un tiempo, que vayan corriendo los días y yo voy a ir esperando allí. No, tomarme un tiempo ¿para qué? Para pensar si realmente las consecuencias que voy a tener valen la pena. ¿Realmente esta decisión que yo voy a tomar vale la pena? ¿Realmente va a haber un cambio positivo en mí? ¿Realmente va a haber frutos esta decisión? ¿Me conviene realmente? De eso se trata que nosotros nos tomemos un tiempo. No dejar que los días pasen y ni siquiera pensar en el asunto, sino ser responsable de las decisiones que vamos a tomar. Acá, la toma de decisiones responsable es una de las cinco competencias del eje del trabajo socioemocional. Y de ellas se desprenden dos habilidades. ¿Cuáles son estas dos habilidades? El razonamiento moral, donde yo me voy a tomar un tiempo para verificar si la decisión que yo voy a tomar realmente es positiva para mí y para los demás. No le voy a hacer daño a los demás, me va a beneficiar, realmente me conviene. Voy con mi auto evaluación, verifico mis cualidades, verifico si realmente vale la pena el sacrificio que voy a hacer o la decisión que voy a tomar. Y la otra, la toma de decisiones responsable, que va de la mano con nuestro comportamiento moral, dentro de lo que es el deber ser. Estoy haciendo las cosas realmente bien, estoy siendo una persona positiva conmigo mismo y con los demás. Entonces ahí va la toma de decisiones con la responsabilidad que compete a cada quien. Ya les voy a explicar un poquito más en cuanto a esto, porque cuando nosotros dejamos que la perspectiva de otras personas puedan influenciar en la nuestra, después no nos podemos arrepentir. Ya a continuación yo les voy a relatar la historia de un joven que es muy indeciso. Entonces para que ustedes tengan una idea de las consecuencias negativas que nosotros podemos tener cuando no somos capaces de ser responsables de nosotros mismos y de nuestras propias decisiones y de nuestro futuro. Así que a continuación voy a relatarles la historia de esta persona. Ok, acá se titula es tu decisión. Tomar decisiones requiere de nuestra capacidad de análisis para evaluar cada opción o generar alternativas posibles. Una vez tomada esta decisión, lograremos visualizar alternativas al caso o el caso de que esta sea positiva o negativa para nosotros. Es decir, tomarnos ese tiempo para meditar, pensar con cabeza fría, realmente me conviene, realmente lo estoy haciendo bien, realmente estoy siendo una persona responsable de mis actos, de lo que hago, de lo que digo. Tomarnos ese tiempo para meditar en cuanto a mi personalidad y a mi comportamiento. Por eso acá les digo, ser responsable implica el hacernos cargo de estas decisiones y no culpar a nadie de nuestros logros o fracasos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos dejamos influenciar por otras personas bajo la perspectiva de otra persona y nos dicen, por ejemplo, mira, vete por aquí que por aquí es más fácil, es más corto el camino y vete por allí. Y nosotros nos dejamos llevar por lo que dice otra persona y nos vamos por ese camino y nos va mal. Después decimos, no, es que fulanito me dijo que yo agarrara por allí y por mi culpa, por su culpa me fue mal. Fulanito te obligó a ir por allá o te sugirió que fueras por allí y tú tomaste la decisión de ir. Entonces, a veces dejamos que otras personas decidan por nosotros. A veces dejamos que esto suceda y después no nos hacemos responsables de nuestras decisiones. No nos hacemos responsables de las consecuencias que traen nuestras propias decisiones. Entonces, por eso acá vuelvo a repetir, ser responsable implica hacernos cargo de estas decisiones y no culpar a nadie por nuestros logros o fracasos. Cabe destacar que el error o fracaso solo dependerá de cómo nosotros lo evaluemos. Porque que nosotros nos equivoquemos, nos vaya mal, tengamos un fracaso o podamos sufrir un error, esto no quiere decir que seamos unos fracasados, que seamos unos incapaces, no. Todo va a depender de la responsabilidad con la que usted asuma lo que está pasando. Usted tiene que decir, ya, tengo que aprender de esta situación. Tengo que aprender de este error. Entonces, solo dependerá de cómo nosotros evaluemos, ya que somos instancia para mejorar y aprender. Por lo tanto, el camino del éxito va a depender de qué? De nuestra manera de asumir nuestra responsabilidad. A continuación, yo, su profesora, les contará un breve relato que se llama Eduardo no se hace cargo. Eduardo es el menor de tres hermanos. Y su condición de ser el menor, siempre sus hermanos lo ayudan en todo. Pero Eduardo ya no es menor. Eduardo ya es mayor. Va a cumplir 17 años y su madre le dice que está bien pedir ayuda, pero no para todo. Y su padre le recomienda que las decisiones que las tome él. Es decir, que las decisiones las tome él. Si otros deciden por ti, después no podrás arrepentirte. Así de sencillo. No puede arrepentirse, no puede culpar a otro, porque él tomó la decisión dejándose influenciar por los demás. Bueno, Eduardo en este momento está pasando por una situación de indecisión. No sé ser responsable, no sabe qué va a hacer, porque toda la vida lo han ayudado a hacer todo. Y él hoy en día está en un dilema. ¿Cuál es el dilema de Eduardo? Bueno, resulta que Eduardo necesita preparar su PTU. Disculpe, pero aún no ha decidido qué carrera elegir. Tiene muchas alternativas. Incluso ha pensado viajar al extranjero al salir de cuarto medio para aprender inglés. Le ha resultado o le ha preguntado a su papá que si él puede ser abogado como él o profesor como su mamá. Eduardo también ha participado en ferias científicas, ya que le encanta conocer el funcionamiento del cerebro y cómo mejorar la salud de las personas. Pero quiere que sus padres o sus hermanos le digan qué estudiar y así decidir qué prueba rendir. Acá nos podemos dar cuenta que Eduardo toda su vida le han dicho qué hacer y qué no hacer. Y no ha sido capaz de poder centrarse, hacerse responsable de sus decisiones, hacerse responsable de su futuro. Y hoy en día está en un dilema. Entonces, por eso les dije que hoy vamos a hacer una actividad. Y la actividad consta de ayudar a Eduardo a centrarse, a ser responsable de sí mismo. Ustedes dirán, pero ¿qué tengo que ver yo con esta situación de Eduardo? Que estudie lo que quiera. Pero me voy a detener en esto porque cuando nosotros vamos a dar un consejo a otra persona, se nos hace súper fácil poder explicar, dar un consejo, orientar a alguien. Pero resulta que quizás yo les pregunte a algunos de ustedes qué les apasiona, qué les gusta, qué quisieran estudiar, cómo se proyectan en 10 años más. Y quizás algunos me respondan que todavía no saben. Porque quizás sin darse cuenta están viviendo la misma situación de Eduardo, están siendo dirigidos y no se han dado cuenta o no han encontrado lo que realmente le apasiona o no se han dado cuenta porque quizás ya sabe lo que le apasiona, pero no están conscientes en sí mismo de qué es lo que les gusta. Entonces yo les voy a pedir en el día de hoy que ayudemos a Eduardo a centrarlo en su realidad, porque aunque ustedes no lo crean, las preguntas que nosotros le vayamos a redactar a Eduardo también van a ser respondidas por ustedes. Es decir, ustedes luego van a responder las preguntas que ustedes le van a hacer a Eduardo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que ustedes también puedan conocerse a sí mismos. Así que yo a continuación los voy a invitar a que ustedes tengan a la mano una hoja y un papel para que ustedes puedan ayudar a Eduardo. A continuación yo les voy a mencionar algunos aspectos relevantes que tiene Eduardo para que podamos centrarnos un poquito en las preguntas que le podemos hacer. Este chico que yo no conozco y ustedes tampoco, Eduardo es un chico indeciso que nos va a ayudar a orientarnos. Este joven tiene buenas notas en ciencia y en lenguaje. No le gustan mucho las matemáticas. Su padrino vive en Inglaterra y lo invitó de vacaciones para aprender inglés. En los ensayos siempre ha tenido buen puntaje en lenguaje. Es decir, que el lenguaje le va muy bien. Lo que le interesa es la salud de las personas. Es lo que le apasiona. Es estar en fiesta científica, en indagar qué soluciones le puede dar a un problema de salud. Entonces, a continuación, no lo podemos hacer en este momento en pareja porque estamos en forma online. Pero esta tarea hubiese sido maravillosa que la pudiéramos hacer en grupo. Así que bueno, hoy la vamos a hacer individual. A continuación, ustedes van a elaborar una serie de preguntas para ayudar a Eduardo a tomar una gran decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar a Eduardo. ¿Qué preguntas ustedes le pueden hacer a Eduardo para ayudar a Eduardo a tomar una decisión en cuanto a su futuro? Algunos de ustedes me pueden generar una y después ustedes la pueden escribir en su hoja. Y si pueden, la pueden compartir conmigo a través del chat. Y así vamos ampliando esta clase. ¿Qué preguntas le haría yo? Por ejemplo, yo le preguntaría a Eduardo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cómo te proyectas tú o cómo te ves tú dentro de 10 años más? ¿Qué otra pregunta le haría? ¿Qué harías tú si tus padres no estuviesen contigo en este momento? Quizás dejan de estar. Se van de este mundo, fallecen, no sé. ¿Qué harías tú? Son preguntas tan abiertas que nos llevan a una realidad de nuestra personalidad. De lo que nosotros queremos hacer. De cómo estamos proyectados. De quién dependemos. ¿Somos realmente independientes en algunos aspectos? Porque hay jóvenes que hasta hay que mandarlos a bañar. Hay jóvenes que hay que decirles lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué tan capaz eres tú para dirigirte a tu futuro? ¿Te ves en Inglaterra estudiando inglés? ¿Eres capaz de estar solo en un lugar? Entonces, son preguntas que nos sirven para nosotros mismos. ¿Soy capaz de salir adelante? ¿O necesito que la mamá y el papá me toquen a la puerta en la mañana para decirme, levántate que tienes que ir a estudiar, que tienes que ir al colegio, que te tienes que conectar? Entonces, nos sirve para verificar qué tan capaces son ustedes también. ¿Qué tan independientes son ustedes? Así que los invito a responder. Tómense una hojita. Lo pueden hacer en un documento Word. Como a ustedes se les haga más fácil, recuerden que esta actividad la tenemos que subir a la plataforma de Classroom. Ya la actividad está disponible para ustedes. De hecho, tiene un paréntesis donde resalto que es con nota al libro, ya, esta actividad. Quiero consultar si hay alguna duda hasta el momento en cuanto a lo que acabo de explicar y a la actividad que tienen que realizar. ¿Existe alguna duda? Consulto. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Bueno, yo los invito a que ustedes empiecen a generar las preguntas para que ayudemos a Eduardo a encontrar el rumbo hacia su futuro, a centrarlo en lo que él realmente quiere. ¿Ya? Yo me voy a silenciar, voy a estar acá, atenta por si hay alguna duda, para que ustedes aprovechen estos 15 minutos que nos quedan para terminar esta actividad que está súper sencilla y no se les junte tarea, por favor. Por eso me voy a tomar este tiempo para que ustedes realicen esto. Acá somos aproximadamente 14 estudiantes. Ojalá ustedes puedan hacerlo para que, sigo insistiendo, no se les junte tarea. Ya, yo voy a estar acá silenciada para ustedes. Cualquier duda me preguntan y yo voy a estar acá. Quiero consultar quiénes están haciendo la tarea. ¿Están haciendo la tarea? Confirmenme. Un emoji, una respuesta por el chat. Allí indíquenme quiénes están haciendo la tarea, por favor. Gracias. Gracias. Antonio, Luz, Antonella, Martina, Ignacio, Vicente, Martín, Martina. ¿Están haciendo la tarea, Constanza? Gracias. Súper, muy bien. Acá estoy leyendo el chat de quienes están haciendo la tarea. Gracias. 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 Mis niños, quiero hacerles una consulta si tienen alguna duda con la actividad. ¿Existe alguna duda hasta el momento? ¿Les parece que nos desconectemos para que ustedes terminen de hacer la actividad y la suban a la plataforma? Quiero consultarles ante ustedes. ¿O nos quedamos hasta los 45 minutos de modo que terminemos todos juntos? ¿Ustedes me dicen? Ya, bueno. Ahí, bueno, yo me quedo. Yo me quedo porque yo igual estoy acá con ustedes. Yo me voy a quedar acá tranquilita por si existe alguna duda, alguna incertidumbre. Ustedes me preguntan. La idea es que terminen la actividad ahora para que no se les junte tarea. ¿Sí? Gracias. ¿No me quedoак de derecho a Ahmetaку? ¿Sí? Chau. Limbete. excessively, ¿no? Que no me quedo así la idea, no me quedo, enọn después. ¿No me quedo en un lugar concreto. ¿No me quedo? No me quedo. ¿No me quedo? Y ya? Gracias. 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 Cuíntenme cómo van. ¿Pudieron generar algunas preguntas? ¿Me las pueden compartir por el chat para revisar un poquito cómo van? Quiero consultar también si todos ustedes tienen el link para ingresar a Classroom. Martín, puede ser como unas tres, cuatro preguntas creo que es suficiente. ¿Tienen el link para subir esta tarea? ¿A Classroom? ¿A Classroom? Gracias. Bueno, mis niños, ya estamos prácticamente en el tiempo, así que yo me voy a despedir de ustedes. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Yo espero que ustedes suban la actividad para que no se les junte tarea y ahí estoy revisando. Nos vemos la próxima semana. Me despido con un besito enorme. Que mi Dios me los cuide, me los proteja. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.